Arrasa, hoy no sé que traigo ganas, si carne asada o taquitos, voy a ver Miren racita, no me decidía por qué, pero pues agarré de esa Y... Yo creo que también al pastor, deme unas dos libras, por favor Porque iba a ser carne asada, pero... Chingue a su madre Después otro día voy a agarrar, pero mollijitas de pollo Miren, miren nomás, miren nomás Pero otro día que... y patitas pues las voy a hacer ahí, pero... Hoy no, hoy no La neta, en la casa hay tomatillo pero hay congelado, entonces ocupo hacer la pinche salsa ahorita Voy a llevarme nomás poquito, pero... Una pinche arpillita, ay cabrón A ver si no, de andar escogiendo, escojo la peor Por baboso Voy a echar unas pinches coquitas Amonos recio, una pa' cada uno Para la racita que está en el TR, allá en Jalitos o México, donde quiera que esté quien mire en este video Nomás agarré bien poquitito de las cosas y fueron 84 baros Y nomás, como quien dice, para una comidita en la casa Pero está bien porque en la calle a mí me sale como... Mínimo, mínimo unos 180 o 200 Hasta 250 O 6 nada más Arre pues Chéquense raza, les voy a enseñar a hacer la salsa roja y la salsa verde cocida Yo le voy a poner dos aquí y dos allá Arre pues Ahorita va al siguiente paso Se apaga Ya Arre Ahí está, lo acabé de apagar Ahí están bien cocidos ya, la neta La última, lo eché todo Este, nomás lleva sal Este es Como Viste carne de patacos ¡Ay, hijo de su puta madre! Creo que le eché de más Es para que trabaje el hígado bien perro Pero aquí sale dos asientos gratis Si quiere ir, ya le dije ¿Ratito? Pero este... Algo, si quiere ir a Las Vegas y a ver No, pues ya está Que gaste, trae una paquita ahí, morro De aceite, ¿no? Sí Ahí está, él ¡Chiu! Estos ajos ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Raza! Yo ando Así piqué mi cebolla Y aquí está La supervisora Así que andame ¡Ay! Bueno, raza Pues así quedaron Los del pinche pastor Ese puto perco Estaba añejísimo Porque todavía no está el hijo de su pinche madre Pero esos De chorizo ¡Ahí quedaron! ¡Ahí quedaron! ¡Ahí quedaron! En la leche Santa Rosa Nosotros te dan Ya que vendimos tacos ¿Cuándo ya va a terminar? Allá es para Santa Rosa Es una tienda que vende por mayoreo Y te venden las bolpas de carne Y te venden las bolpas de carne Pero no tienes nada de bolsa Porque no es para culma ¿Pas que lado? Ajá Ajá Ah, como para atrás del casino Porque ya está Terminado con la media No No No